de la época de oro del cine mexicano y ya en los noventas, actriz de la serie Chespirito como la mamá de la chimultrufia. Que en paz descanse. La reconocida comediante y actriz de la época de oro del cine mexicano, Anabel Gutiérrez, falleció a los 89 años en Puebla. La primera actriz, Anabel Gutiérrez, comenzó su carrera desde muy joven, participando como extra en la película El Diablo no es tan diablo, cuando tenía 16 años. Desde entonces participó en algunas de las películas más importantes del cine mexicano. Fue la protagonista de Angelitos del Trapecio. En 1980, Roberto Gómez Bolaños le ofreció integrarse al elenco de la famosa serie estrenada en su segunda etapa, teniendo como personaje el de Doña Espota Verderona. Luego de trabajar ahí, una temporada tomó una pausa y en 1999 apareció en Discoteca es Amor y El Coyote Emplumado, después de las cuales dio por finalizada su carrera de actriz en el mismo año con La Paloma de Marsella. No obstante, su última aparición en televisión ocurrió hasta 2007, cuando tuvo una participación especial en la telenovela Lola, Érase una vez. Con esta información nos vamos a la pausa. Volvemos.